Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de difusión. Para eso tenemos acá nuestra pileta imaginaria, en donde tenemos un líquido que puede ser agua. Y tenemos aquí una cantidad de puntitos blancos que están apelotonados en algún lugar, porque por alguna razón alguien los dejó ahí. Todos estos puntitos blancos agolpados aquí están bastante incómodos y van a difundir o moverse hacia los lugares en donde se encuentren en menor concentración. Entonces la difusión es el pasaje de sustancias que están en una concentración mayor hacia sitios en donde no están presentes o donde están en una concentración menor. Podría haber algunos puntitos blancos aquí, pero si notamos la concentración en este sitio es mucho mayor que la concentración que tenemos acá. Entonces estos puntitos blancos van a difundir justamente hasta ocupar homogéneamente toda nuestra pileta teniendo puntitos blancos separados a una distancia que sea la correspondiente según la concentración de soluto. Y digo soluto porque lo que vamos a formar es una solución o una mezcla homogénea como ustedes prefieran nombrarlo. Vamos a hablar de las características de esta difusión o de las cosas que intervienen en este proceso físico. La temperatura es una de ellas. Puede ser alta o digamos caliente o baja. En ambos casos la difusión se va a ver facilitada si la temperatura es alta o su velocidad va a disminuir si la temperatura es baja. Si yo quisiera que el azúcar se disuelva rápidamente en agua lo que haría sería subir la temperatura de ese agua para que la difusión fuera más rápida. Pensemos lo que pasa en una taza de café o en un vaso de agua fría. Si queremos disolver azúcar nos va a costar mucho más disolverla en el agua fría que en la taza de café. La concentración de sustancias también es un punto importante ya que no es lo mismo tratar de disolver la novena cucharada de azúcar en mi té que la primera. Cuando no había ninguna proporción de azúcar en mi taza me iba a costar poco. Sin embargo, cuando yo ya tengo 8 cucharadas metidas en ese té me va a costar bastante meter una más. Ahí también entra en juego el límite de solubilidad del azúcar en el té pero ese es otro video y no lo vamos a charlar en este video de difusión. La agitación del medio es otro determinante importante ya que todos sabemos de la experiencia cotidiana que para disolver mejor algo hay que agitarlo. Ya sea mecánica, con un instrumento en particular o una cuchara o con un agitador magnético, la agitación favorece siempre la difusión y provoca que los solutos puedan movilizarse mucho más rápido por el medio. La última de las características que quiero mencionar es acerca de la sustancia que efectivamente yo quiero hacer que difunda. Si yo quiero hacer que difunda oxígeno desde los alveolos hacia el glóbulo rojo o quiero que difunda sal en agua que yo estoy calentando para hacer fideos o quiero que difunda una gota de tinta en un vaso de agua fría no va a ser lo mismo no solamente por la temperatura sino por la sustancia que yo estoy tratando de disolver y cuán afín es al medio en el cual yo la estoy tratando de disolver. Entonces no hay que olvidar si la sustancia es sólida o gaseosa si es afín o no es afín al medio en el cual yo la estoy tratando de disolver. Y para darle un marco un poco más teórico a pesar de que mostramos acá algún tipo de proceso de difusión esta sería la primera etapa en donde tengo al vaso de agua en donde no hay tinta yo le arrojo una gota de tinta y lentamente comienzo a observar que la tinta se va movilizando hasta finalmente ocupar todos los espacios que podría estar ocupando y yo veo al vaso completamente azul por la tinta. Lo que en realidad nosotros no estamos contemplando o hasta ahora no mencionamos en este video es a la entropía. y esta entropía es una forma de decir desorden las cosas van a avanzar hacia maximizar la entropía de un estado que tiene menor entropía hacia otro que tiene mayor es decir, yo quiero que las cosas estén desordenadas y en este vaso de agua si yo tuviera la gota de tinta que le estoy por tirar bien ordenadita en un lugar con todas las partículas azules juntas la entropía me diría que el sistema más desordenado es este el sistema 3 en el cual todas esas partículas no están apelotonadas en un sitio como aquí sino que están justamente difuminadas por el líquido que las contiene entonces yo lo que quiero es aumentar la entropía o el desorden los sistemas físicos evolucionan hacia aumentar la entropía cuando charlemos un poco más sobre termodinámica vamos a volver sobre este concepto pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para mencionarlo la entropía no solamente se aplica a la física sino que se aplica a las habitaciones de las personas pero no es un justificativo como para que esta sea la imagen que vemos todos los días esto no es una responsabilidad de la entropía sino de los seres humanos esperamos que les haya gustado nuestro video y que les haya servido y no dejen de consultarnos por cualquier duda que les surja hasta la próxima ¡Gracias!